Hoy es un buen día para volver a proclamar nuestro compromiso a Berchale y también para recontratarles a quienes se atreven a erigirse en tribunal para determinar quién es y quién no es a Berchale. Que el sentimiento a Berchale nació con el PNV, se ha mantenido y se ha desarrollado con el PNV y pervivirá también gracias al PNV. Pervivirá también gracias al PNV. El sentimiento a Berchale nació, vive y pervivirá en el Partido Nacionalista Vasco. Nadie tiene más legitimidad que nosotras y nosotros para reclamar con orgullo histórico, pero también con compromiso presente que Euskadi es la patria de los vascos. No hay en Euskadi nadie con mayor ni mejor trayectoria nacionalista. Podrá haber, eso sí, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación le van a tener que poner, podrá haber quien sea tan a Berchale como quienes componemos el PNV. Pero más no, más no, más a Berchales que nosotros, no.